¡Hey tal mi gente! ¿Cómo les va? Espero que bien les traigo un nuevo video. No como suya, como si le perteneciera, con más fuerza que su hermano los sobres con billetes. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, ni plumaje es de esos. Se ha de estar revolcando en su tumba Don Salvador, que bueno fuera que se levantara. Era opositor en aquellos entonces del gobierno de Profilio Díaz, porque vaya que hacen falta opositores valientes hoy más que nunca. Y por cierto, en 1883 asesinó a un tendero en un arranque de furia. Pero él si fue a la cárcel. Dejemos en paz a Don Salvador y enfoquémonos en otros problemas, pero de otro periodista. ¿Recuerdan estos videos? Pues ahora resulta que vivimos en un mundo al revés. Carlos Loret, por presentar estos videos, donde según como se trabaja ahora en México, a los implicados le deberían de congelar sus cuentas bancarias, se supone, pero no. Ahora el culpable es el que informa y no el que comete el ilícito. ¡Por la chingadera! Pío López Obrador, hermano del presidente de México, ha decidido denunciarme ante la Fiscalía General de la República. Pide 12 años de cárcel para mí. Y además se dice víctima, después de que en Latinus revelamos los dos videos en donde aparece recibiendo paquetes de dinero. La denuncia la hace contra quien resulta responsable, pero acto seguido dice que el responsable es el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio de Latinus por haber revelado estos videos. Dice que invade en su vida privada cuando el que los grabó es el otro que salía en el video, David León, el que era funcionario estrella. Futuro SAR anticorrupción para las medicinas que había sido ya nombrado por el presidente López Obrador. El hecho de que el hermano del presidente, arropado como está por todo el aparato del Estado, decida denunciar a un periodista y pedir cárcel para él, escala todavía más las permanentes agresiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la prensa. En contra de cualquier periodista que se atreva a criticar, a denunciar o como lo hicimos, a sencillamente exhibir al hermano del primer mandatario en un evidente acto de corrupción. O dos, porque fueron dos videos. Así como lo oyen, doce años de cárcel quiere el hermano incómodo del presidente. Cheto, ese es otro. Yo me refiero al que, ¿cómo se llama el hermano incómodo de este? ¿Pío? Andale, ese pío, doce años quiere, pide que le den a Carlos Loret por haber descubierto, quedándose con el dinero de los contribuyentes de Chiapas, quienes no tendrán medicinas para los niños con cáncer, pero dejar abajo a su gallo, no más, eso no lo podía permitir el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Así que mandó a su lopésico chalán, David León, a salvar al macuspano con unos cuantos milloncitos. No le quedó de otra y muy a la fuerza Andrés Manuel haciéndose el inocente en cuanto a la acusación contra Carlos Loret. Tiró su saña, como siempre. Pues yo estoy de acuerdo con él. Este, yo creo que no debe de, este, pedirse un castigo así. Y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios, en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar y que no se preocupe, se lo le demola. Si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje, pues, ni modo que nosotros actuemos como García Lula, no somos iguales. Preocupados todos, este señor en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra y al día siguiente lo niega. Algo no le funciona muy bien. Pero ahora resulta, el presidente de México hizo una advertencia pública desde Palacio Nacional. Por encima de la ley está el pueblo. Imagine usted lo que eso representa. Sin embargo, hoy los empresarios de México y del mundo saben por voz del presidente que en este país no hay estado de derecho. Yo he insistido desde hace mucho tiempo que hay un problema mental en el presidente de la república. Y por supuesto que si lo hay, él no tiene por qué responder de su comportamiento. Pero no puede ser que un país esté gobernado por esa locura. Al mismo tiempo que los invita a invertir, les advierte que aquí no es la ley, que es el pueblo. Y debemos de entender que el pueblo es él. Así las cosas, el futuro no es promisorio para México. No podemos esperar a poder salir de esta desgracia que recibió del pasado y que el propio presidente ha incrementado. Algo, algo importante tenemos que hacer los mexicanos. Y repito, como en este gobierno la UIF se dedica a congelar cuentas a diestra y siniestra, pues dijimos, bueno, las cuentas de Pío, Andrés Manuel y León serán congeladas. Sí, tú. Cuando una institución está quebrantando lo que las propias, sobre todo en este caso la Suprema Corte de Justicia, que ha señalado con toda claridad que la unidad de investigación financiera está incumpliendo con las normas constitucionales y está haciendo ese tipo de aseguramientos, esa institución ha desbloqueado 15 mil millones de pesos que había bloqueado, 15 mil millones de pesos que fueron evidentemente bloqueados sin una base legal y los tuvieron que devolver. Hasta el mismo fiscal general de la República le ha reprochado, puesto en evidencia su trabajo que realiza el funcionario conocido como el terror de las garnachas, Santiago Nieto. Pero resulta que solo congelan las cuentas de los opositores al régimen de López, o a quien en ese momento le traiga agua a su molino, al inquilino del Palacio Nacional. No ha sido una vez la que ha demostrado Alejandro Gertz su inconformidad por el actuar del encargado de la UIF. Hace poco, en una reunión de embajadores en México, donde socorro Flores, representante de México ante organismos internacionales en Ginebra, ante puro macizo del mundo y que también le instaban toda la crema inata del señor López, a doña Socorro se le ocurre preguntarle a Gertz Manero sobre la presunción de la inocencia de los acusados. Y esto le contestó. La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan esa presunción. Y además generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso. Y eso no lo hacemos. Pero hay quien sí lo hace. Y todos los mundos sabemos. No dijo literal Santiago Nieto, pero ya ni falta que hace, todo mundo lo sabemos. Y como es de costumbre del inútil de Palacio, salió luego a defender a su achichincle. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo un segundo extrañamiento al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Secretario de Hacienda, Santiago Nieto, diciendo que ha desplegado conductas posiblemente inconstitucionales, que le gusta mucho salir en los medios, y que es mucho espectáculo cuando se están afectando investigaciones muy, muy importantes. Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado. Los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es un agente con profesionalismo y un hombre recto. El fiscal es de primera. Entonces, ahí sí que es amor y paz. No pasen las semanas sin atacar a los medios de comunicación, a frena, a periodistas, a empresarios, a cualquier opositor, solo porque piensan diferente que el señor. Lo que en su nariz le restregó Cuauhtémoc Cárdenas en la conmemoración del 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, sino que se fortalecían estos, respetando a esas oposiciones, que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. ¿Te estás oyendo, Inútil? Más rápido que inmediatamente, la UIF exoneró de toda culpa a Pío López, que porque no se sabe qué hay dentro de los sobres que recibió y que eso no demuestra nada. ¿Sabe que condicionar programas sociales por voto es fraude? Es un delito que merita prisión preventiva oficiosa. ¿Sabe que recibir dinero del crimen organizado es fraude? Sí, viola el artículo 15 de la Ley General de Materia de Elitos Electorales. ¿Saben que recibir aportaciones sin reportar es delito? Efectivamente. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Usted no ha percibido aportaciones? No. ¿Ni Pío? No. ¿Entonces no le ha tocado nada? No me ha tocado nada. ¿Ni Pío? Entiendo la indirecta, lo he platicado con el presidente, hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo. Inocente. Por lo menos no hay elementos para poder pincarle algún tipo de responsabilidad. La justicia es un juego. ¿Dónde quedó ese dinero, Andrés Manuel? No nos quieres ver la cara. Por donde se vea es ilícito. Te manchó el plumaje de por vida. Ya todo mundo se enteró de tu falso discurso sobre la lucha contra la corrupción. Paradójicamente, no vino de un opositor. El golpe que marcó para siempre el gobierno de la 4T, como un gobierno de hipocresías y mentiras, vino de tu propio hermano. Tal vez el calibre 38, mató al hermano equivocado. Me gusta muchísimo la caricatura del gobierno. Pero me preocupa este gobierno de caricatura. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regalame un like, manita arriba. Si no se han suscrito, háganlo que es gratis. Y no olviden picarle la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. Gracias por entrar a mi canal de UrgenTV. Mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!